El terrorismo es un instrumento de vieja data utilizado por Estados Unidos contra Cuba y hoy revive en los días finales del gobierno del presidente Donald Trump. No puede achacársele la génesis de esta política al mandatario saliente, pero sus retóricas, medidas y acciones contra Cuba incitaron la realización de actos de esa naturaleza que Cuba denunció antes y ahora. Esa historia comenzó hace décadas y una fecha la marca, el 17 de marzo de 1960, entonces las autoridades estadounidenses aprobaron el llamado Programa de Acción Encubierta contra Cuba. Bandas armadas, actos de sabotaje, intentos de asesinato de líderes de la Revolución Cubana, la invasión mercenaria por Bahía de Cochinos e incluso la guerra biológica para la introducción de enfermedades y plagas conforman un largo prontuario de agresiones del terrorismo de Estado ejercido por Washington contra la isla. No hay que olvidar el derribo de una aeronave de cubana de aviación frente a las costas de Barbados en octubre de 1976, donde murieron 73 personas y los responsables de aquel crimen vivieron hasta sus últimos días en la ciudad de Miami. Después de esos hechos, a inicios de la Revolución, han devenido un sinnúmero de agresiones económicas, militares, psicológicas, diplomáticas, de espionaje, intentos de asesinato a líderes y mediáticas. Bajo el gobierno de Donald Trump, primó la impunidad, pero como ha ocurrido históricamente, Cuba demuestra que las administraciones de Estados Unidos son tolerantes y cómplices con estas acciones terroristas contra la isla. ¡Gracias!